Música Son las 2 de la tarde, tenemos ya 2 horas acompañando a la misión oficial del Senado de Brasil integrada por 8 senadores que han venido a Venezuela y que se encuentran en este momento dentro del vehículo Pepe con el cual esperamos trasladarlos hasta Ramo Verde para visitar a Leopoldo López y después a la vivienda del alcalde Ledesma. Todas las vías a Caracas nos informan que están cerradas. Dicen que en la autopista está trancada porque están limpiando los túneles y que hay una protesta por la carretera vieja. Evidentemente esto es una intención del gobierno, del régimen del señor Maduro de impedir que los senadores constaten la realidad venezolana. Música